Nosotros en Economía Verde y ahora mucha atención porque tenemos información valiosa y es que se ha ampliado la vigencia y la reprogramación de los créditos que había otorgado el Ejecutivo desde el programa Reactiva Perú. ¿Qué implica ello? ¿Cómo se va a dar? ¿No? También lo que se viene adelante en este contexto para las pequeñas y medianas empresas, se lo vamos a consultar a nuestra invitada Ana María Choquehuanca, presidenta de la asociación PYME Perú con nosotros. ¿Cómo estás, señora Ana María? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rami? Buenas tardes. Bueno, primero, sobre este anuncio esperado por el sector microempresario, usted semanas atrás señalaba como cerca de 2 millones de microempresarios afectados terriblemente por estas semanas difíciles para todo el país. ¿Cómo reciben ya que se haya concretado esta ampliación de pagos? A nosotros nos gustaría más una flexibilización de parte de la banca. O sea, ¿por qué? Porque cuando los empresarios sacaron a Reactiva, ellos tenían un interés, una tasa preferencial, digamos, porque era una garantía de gobierno por múltiples factores, era la pandemia, en fin. Pero esas reprogramaciones de hoy están sujetas a las tasas del banco. Y el banco, bueno, tiene un tratamiento especial, ¿no? El banco generalmente a las grandes empresas les da una tasa preferencial porque dicen que las pymes somos clientes de alto riesgo. Entonces, a nosotros nos gustaría mucho que esa flexibilización que nosotros pedimos se considere en esto porque si nosotros tenemos un reactiva en donde el 50% no ha pagado, entonces lo que tenemos que ver es que ellos puedan refinanciar. Pero ahí también tenemos un problema, ¿no? O sea, para nosotros decimos ya, está bien, se ha ampliado el plazo, se puede reprogramar, pero ¿cómo estamos? ¿Reactivados? ¿Hay rentabilidad? ¿Se puede devolver el préstamo? En este momento las condiciones contemplan que el empresario tiene un tiempo más para pagar, pero en este momento puede hacerlo. O sea, todo eso no sé, nosotros habíamos pedido un periodo de gracia también para empezar a reprogramar, pero es que eso ocurre también cuando se hace desde un solo lado. O sea, si el sector público decide hacerlo, lo que el sector público tiene que hacer es conversar con los involucrados y recoger aportes, que es lo que no ha ocurrido ahora, ¿no? A ver, vamos, la primera parte que usted mencionaba, que los créditos cuando se dieron en el contexto de la pandemia, la COVID-19, usted nos señala de que la tasa de interés era un poco, mucho más baja, ¿no? Muy baja, no llegaba al 2%. ¿De cuánto estábamos hablando? ¿No llegaba? 1.2 me parece que era... ¿Y ahora? Bueno, ahora llegaría pues un 8 o 7% que es lo que la banca da y esto, ¿no? O sea, contemplando, no sé si la tasa efectiva, la tasa efectiva es más alta. Es decir, ¿superada o al menos en lo que fue estos meses? Sí, supera, totalmente, porque ahora el que está... Que se nota, ¿no? Claro, el que está corriendo el riesgo, digamos, de la reprogramación es ya, y con intervención plena de la banca. Y estamos hablando de créditos, ¿de qué montos un poco para tener un poco la idea? Son distintos, son montos totalmente distintos. Porque la mediana y pequeña empresa, igual estamos hablando que hay determinados topes, ¿no? Yo creo que en una pequeña empresa, por ejemplo, hay topes que pueden ser de 60 mil dólares, 90 mil, 30 mil, 5 mil. O sea, hay importes que no son tan altos. Los que sacaron millones son otros. Rubros, claro, los de la grande empresa, ¿no? No, y rubros que no tenían que estar ahí. Rubros como, por ejemplo, el tema de salud, que tuvo mucha rentabilidad, las clínicas y todos que tuvieron rentabilidad en el tiempo de la pandemia. Ellos debieron haberse eximido de sacar. Lo mismo un casino, un casino, por favor, eso no es ninguna prioridad. Claro, contemplaron empleados, pero para eso hubo también la suspensión perfecta. Entonces, han habido algunos factores que en ese momento se contemplaron, pero quizás por la urgencia, quizás por la emergencia misma, no se pusieron candados. Y ahí, bueno, pues acceden todos, ¿no? Pero, de todas maneras, igual es importante, ¿no? De que se haya o que se dé esta posibilidad de que se reprogramen los pagos. Ahora, lo que usted dice es que nos preguntamos si están en las condiciones de poder responder a esas reprogramaciones. Exactamente, porque ¿qué hacemos con una reprogramación si no tiene retorno? ¿De dónde el retorno? O sea, si el capital ha bajado, si no hay ventas, no hay mercado. Por eso que es importante seguir reactivándonos en los otros sectores, ¿no? En todos los sectores, así es. En el mismo, manufactura, textiles. La reactivación en ese momento es muy importante, sobre todo a las empresas de manufactura que son las que más han sacado. Pero por eso también están los otros programas, ¿no? Hay el ponche con mucho productivo. En realidad, desde cada ministerio se vienen dando... O sea, claro, se dice, por ejemplo, el de textil, el de... el faeturismo que hubo y todo. Por ejemplo, yo hablaba con algunas empresas de turismo, de pequeñas empresas en Arequipa, agencias de viajes. Y me decían, oye, eso lo han derivado a través de las cajas municipales. Pero yo no trabajo con cajas municipales, me decían, porque obviamente nosotros para trabajar con un turista internacional, del extranjero, si quieres reactivar esto, mueves banca. Claro. No mueves una caja municipal. La caja municipal no tiene alcance de trabajo con ellos. Entonces nosotros, por la misma modalidad de trabajo que tienen, o por el mismo alcance que tienen, no trabajan con cajas municipales, pero es ahí donde se han colocado estos préstamos. Entonces, habría que ver también a qué segmento va dirigido. ¿Micro? Podría ser, pero una pequeña ya no. Y una agencia de viajes siempre es una pequeña empresa. Nunca es una micro, porque necesitan capitales de garantía, capitales de respaldo. Entonces son un poco más grandes de acumulación. No tan grandes como uno pueda imaginar que sí pueden bastarse solas, no. Pero sí son pequeñas empresas. Lo que estamos conversando, ayer se reunió usted con la presidenta Dina Boluarte, también con el jefe de gabinete y diversos ministros. ¿Usted tuvo a bien compartir cada uno de estas inquietudes? Porque es importante escucharlas a ustedes, ¿no? Al menos usted que representa a las pymes, porque le canalizan, le transmiten cada una de las problemáticas que ellos atraviesan. Mire, lo que nosotros habíamos decidido en esta etapa nueva, ya que con el expresidente Castillo no logramos nada en realidad, nada. Cero mirada hacia la pymes, ¿ya? Entonces pasamos la hoja, porque no podemos estar diciendo, no nos dieron nada, no, no, no. Hay que pasar la hoja. Entonces entra la señora Boluarte y decimos, a ver, ella, en primer lugar tenemos que reunirnos con la presidenta, para que ella conozca nuestra problemática así rapidito, y que nos diga también, con sinceridad, y tiene que haber sinceramiento de ambas partes, ¿usted nos va a apoyar o no nos va a apoyar? ¿Usted va a reactivar el sector realmente o lo va a reactivar políticamente, que ahí entra el populismo, ¿no? Entonces ella nos dijo, sí. Tuvimos una reunión con ella a los cuatro días, el 14, ella entró el 7, 8. El 14 de diciembre nos reunimos la primera vez con ella, la semana. Y ella nos manifestó que sí, que ella quería ser la vocera en las pymes, que sí nos iba a atender. En esa reunión fue como de encuentro en el que cada dirigente le podía hablar de su rubro, ¿no? De turismo, de gastronomía, de panificación, de textiles, en fin, todo. Y ahí ella tuvo una idea de cuál era la problemática, pero solo una idea, un alcance. Quedamos entonces en abrir, nosotros le planteamos en instalar una mesa de emergencia, una mesa de trabajo, lo que sea, ¿ya? Ya no queríamos que sea una mesa más, queríamos que sea algo efectivo. Y nos reunimos con los viceministros de cuatro ministerios a los días, les dimos a conocer nuestra inquietud, que era lo que queríamos, y fuimos avanzando. Con la ministra Belaúnde avanzamos algo, con el ministro Aura Pérez también, pero no es suficiente porque ellos tienen limitaciones de presupuesto, de alcance, tienen directivas, depende del objetivo de cada ministerio. Entonces, el ministerio de la producción no siempre puede resolver el problema de la PYME. Así es que dijimos, no, acá tiene que intervenir la voluntad política de la Presidenta de la República, en una segunda vez... Un decreto de urgencia para el desembolso de mil millones para compras del Estado, para reactivar todo lo que es la manufactura, porque el que hace zapatos, el que hace textiles, el que hace metal mecánica, el que hace maderables, que son los núcleos ejecutores que existen, son empresarios de manufactura, porque esa es transformación y genera mucho empleo. Entonces, dijimos ya, hay mil millones, Presidenta, bueno, le dejamos el decreto de urgencia para que de repente lo vea y la exposición de motivos también. Pero soltaron con la ministra Belaúndo 88 millones primero. Hicieron una conferencia y soltaron. Nosotros dijimos, bueno, eso es algo mínimo. ¿Cómo? ¿Qué van a reactivar con 88 millones? Lo que también paralelamente hemos hecho es lograr que los ministerios definan su demanda para saber qué quieren comprar. En base a saber lo que quieren comprar, el MEF da la plata. Entonces, ahí el único que definir su demanda, es un desinterior. 450 millones quiero comprar. ¿Y faltan los otros ministerios? Claro, no. Pero de ellos, ya lo que se ha concretado con un decreto de urgencia de hace una semana es 176 millones. Ya van a comprar, ya está efectivo. Ya ese núcleo ejecutor se va a activar y se va a dar la compra. Ok. Ayer, ¿qué hemos pedido? Que estén los equipos de los otros ministerios que tienen que ver con compras más grandes y que estén los de abastecimiento, logística y también el área de presupuesto del Ministerio de Economía. Ha estado el equipo del Ministerio de Defensa, el equipo de MEF, educación que es vital porque compra el mobiliario escolar y también Mini Inter para completar y ver qué hacemos con ellos. Entonces, ya los hemos tenido, ellos nos han escuchado y nos han dicho qué posibilidades hay. Pero una característica de la reunión de ayer es algo que creo que tiene que ver mucho con la participación de las micro y pequeñas empresas en forma global. Siempre que usted va a escuchar del Estado, usted va a escuchar que se habla de textiles. Está mal. Mamarra, esto, allá, Calzado, El Norte, está mal. Turismo, está peor. Pero dígame, ¿quién habla del conglomerado, por ejemplo, de Amazonas, de las personas que hacen mochilas y que son como 7 mil pequeñas empresas? En Cantagallo, que hay otra. En Amazonas, que hay otra. ¿Quién habla de las galerías comerciales que se han visto perjudicadas totalmente? En el centro, por ejemplo, en Wilson. Ahí hemos llevado a los dirigentes, ¿para qué? Para visibilizar su problemática. Porque cuando uno habla de pymes, tenemos que hablar no solamente de lo tradicional, sino de todo lo que está invisibilizado. Y nos ha gustado mucho la respuesta de la presidenta porque dice, a ver, ya, conocemos la problemática de los panificadores que también los va a accionar con Cali Warma para que le compre. Hace las capacitaciones de inocuidad con produce. El ministro ha estado ahí muy activo ayer. Pero con nosotros vamos a tener mañana una mesa de trabajo, así como ella, ya lo ha dicho, ¿no? Con los invisibilizados, me dice, hay que llevarlos y ver qué más se puede hacer. Hemos planteado, por ejemplo, que a los productores que hacen las mochilas, que están exportando a tres países, de hecho, y entonces que con ellos trabajemos un núcleo ejecutor para que el Estado pueda comprar. O campaña escolar, o ver qué más les compra. O sea, si activamos todos estos sectores, si activamos a los gráficos, que también fueron ayer, que antes podían hacer los talonarios, boletas de venta, facturas, era obligatorio. Ahora ya no, porque todo es electrónico. Entonces, no podemos dejar que ellos estén acá. Claro, claro. O sea, que tengan así, no. Usted bien dice lo tradicional. Y son empresarios. Hay que reunirnos, hay que agruparlos todos, ¿no? Porque la reactivación tiene que ser. Así es. Porque como usted dice, y a él lo están ayudando, y yo también produjo mochilas. Claro, y esto que ellos vienen golpeados, porque el anterior alcalde de Lima, lo que hizo fue sacarlos del centro de Lima cuando ellos estaban ahí agrupados. Entonces, los gráficos también son miles. Entonces, queremos reactivar ese sector. Hemos quedado que con ellos vamos a trabajar con el Ministerio de Educación. Textos, libros, todo lo que hace el Ministerio de Educación. ¿Quién lo hace? ¿Un comerciante? No. ¿Quién lo hace? Los comerciantes que intermedian. Ni siquiera son los productores mismos. Entonces, tenemos la esperanza de que todos estos sectores van a lograr una pequeña reactivación por ahora y después ya irlos colocando en la cadena de demanda y de que tenga el gobierno y que ellos tengan su oferta ahí, pero bien puesta. Claro, abrir el camino, ¿no? Así es. De dejar debidamente consolidado. Eso es muy importante. Y, bueno, por lo menos nos hemos salido tranquilos de que la Presidenta escuche, que los equipos estén ahí, que ellos también, que haya ese sinceramiento. Porque si ellos dicen, no vamos a poder, porque no lo contemplan, nosotros no vamos a ir contra la corriente. Por eso que es importante tener ese diálogo, ¿no? Ese diálogo claro, honesto, como usted dice, mirándonos, ¿no? Así es. Para que también ustedes, que son los líderes, los dirigentes, puedan ser la voz de todos los demás microempresarios, empresarios que no tienen esa oportunidad. Pero pensar en todos, ¿no? En todos los sectores. En todos, claro. Pero por eso usted ha tenido bien compartir el de los gráficos, los de las mochilas, en realidad todos esos pequeños grupos. Los que no están, digamos, priorizados, ¿no? Y que el gobierno tenga una mirada sobre ellos, ¿no? Por último, señora María, ¿cómo ve el tema de la microempresa? Ahora estamos hablando a corto plazo, ¿no? Porque están tomando medidas, me dice que se les va a tomar en cuentas, están tomando decisiones. A largo plazo, ¿cómo nos reactivamos? ¿Cómo estamos en ese camino? Mire, el único camino que queda para la reactivación real es trabajar de la mano del gobierno. Son 18 ministerios que podrían ayudarnos mucho, pero también en eso hemos hecho énfasis. Ahorita tenemos, a ver, 80-20, 80 informales, 20 formales, ¿no es cierto? Lo que tenemos que trabajar en este momento es con esos 20 que son formales, porque ese 20%, porque nosotros no podemos esperar que sigan saliendo de la formalidad. Entonces, sí le vamos a plantear al ministro de Economía que les dé un incentivo o algo para que ellos permanezcan dentro de la formalidad. Que una forma es, por ejemplo, esto de reactiva, que se está fraccionando, se está postergando, para que ellos puedan reprogramar, pero que no sé si sea solo eso conveniente. Eso no es, digamos, suficiente, quizás. Pero hay que ver, que ellos mismos se manifiesten. Aquí la razón y el aporte exacto lo tiene el que la sufre o el que la pasa. Aquí ni yo, ni nadie, ni el ministro, ni el otro ministro que piense, yo conozco, yo sé la verdad. Por eso es que los recursos corren así, como los ríos. Se va, se ve el dinero y no se resuelve. Y llega gente que no necesariamente es la que necesita, ¿no? Se justifica muchas veces. Entonces, no queremos ya eso. Ahora hay mucha necesidad, mucha pobreza. La pobreza ha escalado 10 puntos, quizás más ahora. La pobreza ya está en zonas urbanas. Ya no está solo en zonas rurales. Y las rurales, ¿cómo están con extrema pobreza? Entonces, ya tenemos que pensar en todo eso. Ya no podemos nosotros contemplar que los recursos sigan corriendo, ¿no? Y hay gastos excesivos que también yo creo que el gobierno, el Ejecutivo y el Legislativo va a tener que amarrarse el cinturón y ver, pues ya, que esos presupuestos queden para quien lo necesita hoy en día. Hay mucha necesidad. Y no podemos estar indiferentes a eso. No, claro que no, claro que no. Hay prioridades, ¿no? Hay prioridades. Ahora tenemos encima también el tema de la afectación de las lluvias, salir de todo lo que han sido estas semanas de conflicto, de inestabilidad, de pérdidas grandes, cuantiosas. Muy grandes. Y mire lo que hacen todavía en Puno. ¿Cómo es posible que se ensañen con esa, con la acuicultura? O sea, un criadero. Por eso que... No, no, no podemos pensar. Ahí está nuestra cama, pero usted... Por favor. O sea, no... Se dirija precisamente a esos medianos y pequeños empresarios que no pueden también, por ejemplo, cobrar sus bonos. Claro, ¿y cuántas personas han perdido de trabajar por eso? Entonces, tienen que entender, las personas que de repente, de buena fe, no están de acuerdo con el gobierno, no están de acuerdo con el Congreso, está bien. Es su... Es su pensamiento, es su opinión, es su derecho. ¿Puede marchar? Sí. Pero no juntarse con estos vándalos que mire lo que han hecho. Yo creo que ahí ya es otro tema, ¿no? Y todos sabemos qué tema es. Así es que aquí yo creo que lo que nos queda es seguir trabajando, seguir apostando por el Perú y que no solo las micro y pequeñas empresas, sino toda la población tomemos conciencia de que el desarrollo del Perú, la recuperación de nuestro país es de nuestras manos. E incluyendo a todos. A todos. Tenemos que ser muy inclusivos. Muy bien, señora María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esa Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación PYME Perú, por estar aquí y compartir sus opiniones y este encuentro que también tuvo ayer con la presidenta Dina Boluarte. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Romy. Muy bien. Amigos, seguimos con...